Miren acá, este es el niño, este es el niño chismoso Que anda chismoseando siempre el Eduardo Que que hago, que no hago Y el señor Teóforo, ahí arreglándole la computadora Miren, ya va quedando, ya está poniendo sus cosas El señor Don Silverio aquí en el Oxxo ¿Qué tal? Ay miren, ya pintaron, ya nada más nos falta este Poner Aquí todavía le parcharon y yo creo que van a pintar Bien, ya arregló sus cosas, diferente Ay, súper Sí, muy bien Don Silverio Muy bien Ok Oh, sí Ay, ya está limpiando Muy bien Ya nada más nos falta este Para Ghermi Ay, muy bien así Así se ve bien ¿Miri? ¿Navid? ¿Navid? Ajá Falta Para Ghermi Ayán, tienen color red Todo bien, bien, bien Ay, ya está Ya pintó la puerta Ya pintó la puerta del Titanic Ya pintaron la puerta del Titanic Aquí ya nada más nos falta Este, sacar la basura Y él puede ocupar todo el espacio Sus refris Miren, aquí están todos los dulces Oye, ¿qué tal quedó? Súper Mira, hasta ya arregló sus Allá también ¿Qué es? ¿El pintor ya se fue? No Otra vez llegó Para la segunda vez Sí Oye, él debería de ocupar todo el espacio Dile, o sea, puede poner los refris Más para allá Porque no hay muchas cosas Oye Entonces sí Entonces sí Tenemos aquí Sí Sí Ponemos una luz acá Y otra yo creo que O acá al frente Que sean dos Sí Oye Y está el letrero del Oxxo Ah, sí Ese yo creo que acá enfrente Que quedara Oye Oye, sí cambió No También sus muebles Los pintaron ¿Este qué? Viene con el mar ¿Este qué? Sí Con su huevo Cuidante su huevo Yo digo que estas Las pasemos acá Yo creo que Uno acá Y otro acá Sí O acá Y hay que quitar estos cables Colgados Yo, es mi Es mi Trabajar Tú, tú Bueno, tú lo haces Sí Hay que quitar los cables Sí También por fuera vi que está Como que volvieron a poner Como cemento Y que vuelva a pintar afuera Porque se ve feo Sí Mira Pintaron hasta la puerta Vamos Oye Miri Ya nada más nos falta Con una rixa yo creo Sacar todo el escombro Y la basura De atrás Oye ¿Y sirve? ¿Sirve? ¿Sirve? No ¿Y no se puede mandar Arreglar aunque sea este? Pero este es de compañía No de ella Coca-Cola Por eso Pero es suyo Bueno, vemos Vamos Pero ya Vamos Bien, don Silverio Bien Vamos Cuídate Ah, mira Estos parches No, pero todavía llegó Para segunda vez Cuídate 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 El callejón del beso Con mi chancla Vamos a cocinar ¿Sí o no suena? Ah, biryan En la nueva estufa Aquí En la estufa En la estufa De Doña Chona Bienvenidos Y lo primero Y lo primero que vamos a hacer Vamos a necesitar Una cacerola De mamá lucha Ya toda raspada Y sin teflón Y sin teflón amigos Hasta con lentes O con los ojos cerrados O con los ojos cerrados No hay problema Pueden ser pedazos grandes Pedazos cortos No es cierto Cortos Bueno, una cebolla bien fileteada Esta cuchara amigos Pertenece a la última cena De la de Cristo Vean nada más Y aquí tenemos La olla de Doña Lucha Bueno, con los ingredientes Aquí tenemos Jitomate Chile Esto que se llama Meti Pero le pueden poner Orégano Jengibre Bien picadito Este jitomate Y estos chilitos Los voy a traer ahí Los me los fui a chingar Ahí del vecino Igual que los chiles Estos son chiles chiquitos amigos Sin albur Y bueno Aquí ustedes ya Como lo quieran O lo prefieran Para la salsa Vamos a requerir Este Yogur Pepino Y aquí también tenemos Chile del del pozole amigos Agárrenle a la mamá Aquí el chile Este Esto que es Masala Y la garán Masala Esta es la masala Así es que Váyanse a la tienda Ahí De Don Chuy Y hay que buscar La masala Nosotros aquí usamos Ya les dije Aceite Desde San Juan del Río Bien lejos Necesitar Pollo Amigos Estoy dando así La receta Porque mi cuñada Bien difícil Para grabarla Entonces Pues ahí Ténganme paciencia Porque aquí Doña Nadia Es un pedo No quiere que le vean Ni las manos Iba a usar hasta guantes De luchador Aquí ya está la harina De la roti Aquí ya tenemos En el spa Al pollo Y aquí seguimos Que chille La cebolla Hasta que Hasta que Cambie de color Bueno En este momento Bendecimos A las cebollas Con el meti Aquí le dicen Meti Que le pueden poner Orégano O tomillo En lugar del meti Le vamos a poner Tantita agua Tenemos acá Los trastes De la pasión De Cristo Miren Y la olla De Doña Lucha Acuérdense Agarrar la olla Más vieja Sin teflón Ahí de la que Le pidieron Prestada a la suegra Y nunca se la regresaron También nos sirve Luego aquí Cortan el pollo Como en bondes Lo siguiente Es que vamos a agregar Al pollo En el spa Ya a la Cebolla Triturada Le vamos a poner Tantita sal Ay yo tantita Ya quien sabe Ya le echó Todo el bote En mi culpita Y yo No tantita Como diez Póngale Diez cucharadas Pues ya si se sala Pues ya no se lo come ¿Quieres usar? No No sleeping Y aquí vamos a poner A cocer Nuestro pollo Y seguimos Agregando pollo Que se vea Que llegó la quincena Y el pago De YouTube Lo meneamos Menealo 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 Bueno vamos a dejar ahí Un ratito Al pollo Y Vamos a agregarle La garam masala Pero con ganas Mi cuñada La masala Ellos aquí amigos Usan Muchas especias Así es que Aquí si Es una bomba Ahí va Otra vez El meti El meti Son un montón De pedacitos Ahí dice Niri Que es primo Del orégano Entonces pues Pónganle al orégano Dice que Meti Es primo Del orégano Así es que Pues si no tenemos Meti Por allá Por nuestros Por nuestros Países Pues agregamos Orégano Inyesú ¿Qué? Gel ¿Qué es gel Chile? Y me van a decir ¿Qué es el gel ¿Qué es el gel Es cúrcuma Molida Así es que Esa sí la encontramos En nuestros países Le van a echar Pues hartas cucharadas No es cierto Le echan tres Depende de como les guste Porque aquí Le echan como cinco Cúrcumas Ah Y este 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 paquetito Se llama Viryani Y este es el que Se le va a poner Al pollo Igual Si van a la A la tienda De Don Chuy Pregunten por Su sobrecito De Viryani Y miren Ya se va Aquí Este Con todas Las especias El pollo Humectando Ahora vamos a ponerle Jitomate En grandes pedazos Así es que Ni se rompan Ahí la uña Pedazos grandes Y el chile También Lo cortan No tan pequeño Y el jitomate Pues en rodajas Como si fueran A hacer un sándwich Huele bien Huele bien Bueno amigos Pues aquí seguimos Sudando la gota gorda Aquí estamos Sudando la gota gorda Amigos Porque hace un calor Tremendo Pero aquí andamos Miren Ya me hice Me recogí el cabello Para que no Digan No digan Que vuelan Los pelos Y los otros amigos Andan Pelones Así es que No hay ningún pelo Que huele Pues aquí andamos No manchen amigos O sea Después de haber Cocinado En cunclillas Yo también Cociné En cunclillas Aquí Ahora miren Ay wey En la cocina De doña Chona Y arriba Doña Chona Tantita agua Aquí a nuestro pollo Para que Menearlo Menearlo Y miren Ya se empieza A deshacer El jitomate Que le chingue Al vecino Vean Que no quede huella Que no Que no Que no quede huella Bueno Ya después Pasado Unos Seis minutos Ahí le van Checando Vamos a agregar Una taza De yogur Natural Aquí va llegando Mi suegro Tarde Tarde Le van a dar Sus nalgadas Al suegro ¿Dónde andaba Suegro? Ya andábamos Buscándolo Por todo el pueblo Del pueblo La mexicana En la calle Fundillo Peluchín Insurgente Reforma Boulevard 5 de Mayo Y el suegro Ni sus luces Y ahorita Pues ya agregamos El yogur Aquí usan mucho Yogur natural Y de hecho Amigos En los supermercados Lo que más van a encontrar Es yogur natural No hay casi Yogur de frutas O así Es yogur natural Porque lo usan Para las salsas Para las comidas Y pues ya vieron Aquí Allá en México Uno los usa Cuando nada más Está uno Disque a dieta Y se hace güey Bueno amigos Con las especias Pero échenselo Pero échenselo Hasta que Chille el fundillo Aquí le echo A mi cuñada Como tres cucharadas Amigos Vamos a agregar Unas rodajitas De limón En la cocina De Doña Chona No se lo expriman No se lo expriman Amigos Le ponen Sus rodajas De limón Aquí está el concuño Amigos Que no puede creer No lo puedo creer Muy seria ella Es una chica seria Su carita No rompo un plato Pero rompo toda la vajilla Y lloro toda la noche Aquí está Mi cuñado Dos por uno Bebés Dos por uno Dos por uno Don Silverio El Oxxo Ay que bonitos colores Caray Bien iluminado Y bueno Vamos a ver Vamos a subir Aquí a las altas Temperaturas Con mi suegra Que ya anda Incendiando la casa Ahí está La estufa Aquí van a poner El arroz ¿Verdad a mi? Si Oye Aquí estamos En los fuegos De Tutankamón En la chimenea De Tutankamón Haciendo el arroz Aquí desde La esta De Tutankamón De Dada Aquí se va a guisar El arroz El arroz A la madre Que calor Aquí vamos a sudar Fuerte Vamos a bajar Tres kilos Veinte kilos Aquí esperando A que esté el arroz En tremendo calor Aquí nada más Vamos a esperar A que esté el arroz Y todo se revuelve Con el pollo Y ya quedó Nuestro Virgiani Aquí el chiste Es el pollo Amigos Si vas No quiere quedar La estufa De Tutankamón Los fuegos Aquí donde limpio Mis pecados Amigos A la madre Donde te curas Del mal de ojo Se va a empezar A mezclar Con el pollo Y le vamos a poner Más cebolla Limón Tomate Y chiles Luego otra vez Arroz Una capa de arroz Una capa De De todo Una capa de Una capa de La que n'ablanía Al que se me ha n'e khanía La que n'ablanía Aghía jes de la peytho Sus javé Rab me thro Tocla Vezja Kulmaya, Vezja Kulmaya ¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigo, ¿cómo estás? ¡Órale! Ya están aprendiendo español. Eso es todo. Hola, ¿no estás chaval? ¿Qué? Sí. El español, arriba. Hola amigos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué? Bienvenidos a aprender español. Hola, ¿qué te has aprendido? Hola A míguos como estamos. Hola amigos. Hola. Hola. Hola, ¿qué te ha делado? Hola amigos, ¿cómo estás? ¿4 te has aprendido? Hola, ¿qué te has aprendido? en su hica de mamulia chiquita cuando vi tus videos preguntan a papá que dice api? hola amigos hola amigos que significa hola amigos hola amigos como pasa la mala me la doz ¿eh? todo todo speak spanish menos abuji nada paris nada no a sí no 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 ¿No? ¿Can we do aquí un poco de peces? ¿Qué? ¿Prasado? ¿Qué te paga? ¿No? ¿Nos tenemos? ¿No? ¿Estás? ¡Suscríbete al canal!